Aquí, ya estamos, ya volvimos. Ahora, como les dije, vamos, hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a nuestro live. La clase de hoy se trata de un reempaque, Iris, ya, ya me pueden ver. La clase de hoy se trata de un reempaque de una barrita de chocolate, ¿sí? Mientras van ingresando, igual el live va a quedar por aquí para que ustedes lo puedan ir viendo. Este es el ejemplo que yo voy a trabajar. Hola, hola Alexandra, ¿cómo estás? Bueno, lo primero es saber las medidas de nuestra barra de chocolate, ¿sí? En este caso, mi chocolate, o la envoltura de mi barra de chocolate, mide 5.6 centímetros de alto y de largo, como tal, mide 15.7. A ver, estas medidas son en centímetros y siempre hay algo que ustedes me consultan, ¿cómo me llevo yo estas medidas a pulgadas? Bueno, en la parte de derecha del programa de Siloide Studio, hay una, como una tuerquita que dice abrir ventanilla de preferencias, son como las configuraciones. Allí le vamos a dar clip y donde dice general, sale una unidad de medida y aquí está en centímetros. Lo que yo hago es cambiarlo a pulgadas, darle ok y automáticamente todas las medidas que ya yo tenga aquí, me las va a mostrar en pulgadas. Así que, vamos a poner aquí, ¿qué pasó? ¿por qué no se cambió? Ay, ¿qué pasó? ¿por qué no se cambió? Ok, cierto. Para que me dé la medida, entonces, mira, necesito 15.7 centímetros y 5.6. Voy a agarrar un rectángulo y voy a colocar esas medidas para yo poder hacer esa comparación. Ejemplo, 15.7 centímetros, voy a poner en centímetros primero y aquí voy a colocarle esa medida a ese rectángulo para yo poder llevarme esas medidas a pulgadas. 15.7 centímetros y de alto tiene 5.6. Ahora yo con darle nuevamente a mi tuerquita, me voy aquí a las preferencias, la cambio a pulgadas, le doy ok y ya esas medidas que yo tengo en centímetros se van a mostrar en pulgadas. Sí, más o menos para que si ustedes están diseñando y quieran saber qué medidas yo estoy usando en pulgadas, solamente en el mismo programa de Silo Studio lo que hacen es cambiar la configuración y lo que estemos trabajando se los va a mostrar en pulgadas y viceversa. Si ustedes tienen pulgadas y quieren saber cuántos centímetros hacen todo el proyecto, lo configuran y ya lo cambian y trabajan normal con sus pulgadas. Lo digo porque la mayoría de los, parte de nuestros seguidores trabajan con pulgadas, entonces siempre tengo, considero esto para la hora de que ustedes trabajen. Esto que ya está aquí lo elimino y a mí me hace mucho más fácil trabajar con centímetros y yo configuro todo para trabajar con centímetros. ¿Listo? Listo, ya tengo todo en centímetros. Esta es la medida de mi barra de chocolate. Así mi chocolate mira 5 centímetros, no voy a hacer la envoltura de 5 centímetros, siempre tengo que dejarle un poquito más. Entonces vamos primero a hacer como que la plantilla de diseño y luego empezamos a crear el diseño. Entonces... Hola Iris, ya me pueden ver, ¿cierto? Y pueden ver todo el programa de diseño y todo. Te sigo desde Argentina, Betty. Saluditos, mi vida. Patti, mucha salud para ti también. Muchos saludos. Yulisa, Alex, Mabel, mi vida. Buenas noches. Ay, qué bueno que me puedan acompañar por aquí este ratito. Yo voy a ser un poquito breve, no voy a extenderme tanto, pero igual todo que sea bonito. Ahora, lo primero que vamos a hacer es más o menos considerar la medida. Miren, yo les dije, normal, agarran cualquier barrita de chocolate. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi chocolate mide de ancho 5 centímetros. ¿Ven? 5 centímetros. Normal, lo mido el ancho con la regla. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a envolver, siempre tengo que considerar que sea un poquito más ancho. Entonces, le voy a agregar, bien sea, unos cuantos milímetros a la derecha y unos cuantos milímetros a la izquierda. Si mi reempaque o mi chocolate mide 5 centímetros, le voy a regalar unos 3 milímetros a un lado y unos 3 para el otro. O, lo puedo redondear con una medida más o menos, que yo sepa que me va a calzar bien. Quiere decir que lo puedo dejar a 6 centímetros. Por aquí, yo lo había avanzado. Para ya tenérselo listo. Y el centro de mi barra de chocolate, que tiene 5.5 centímetros, 5.4, lo voy a hacer de 6. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar un rectángulo que tenga 6 centímetros de ancho. Ahora voy a considerar el largo de mi chocolate. Este reempaque tiene de largo 15.5 centímetros. De igual manera, le voy a regalar medio centímetro más. Entonces, lo vamos a hacer de 16 centímetros de alto. Aquí no es, perdón. Déjenme quitar acá mi rectángulo. Entonces, tiene que tener 6 centímetros por 16 centímetros. Ese ya sería el frente de mi chocolate. Vamos a trabajar el reempaque de esta forma. Para que sea fácil para nosotros ver el tema del diseño. Hola, Olga. Buenas noches. Muchos saludos a Argentina y varias personitas de Argentina. Malu Hams García. Hola, mi vida. Saluditos. Ahora, este reempaque tanto tiene su frente como su parte trasera, ¿no? La parte de atrás de este reempaque es así. Entonces, lo que yo voy a hacer es considerar esta misma medida de 6 centímetros. La voy a duplicar. Pero le voy a hacer una copia hacia arriba y una hacia abajo. Y voy a hacerla de la mitad de esa medida para que se forme un lado y el otro lado. Entonces, voy a hacerle una copia hacia arriba, una copia hacia abajo, pero ya no va a ser de los 6 centímetros. Porque un lado y el otro lado van a formar los 6. Quiere decir que lo voy a dejar de 3 centímetros. Entonces, lo que puedo hacer de este mismo eje de agarre del centro, lo puedo llevar a los 3 centímetros. O directamente acá coloco el número 3. Y lo ajusto para que quede en el lugar correcto, ¿sí? Esta unión de ambas piezas tiene que quedar organizada correctamente. Entonces, bien sea su bumi y ahí donde se crucen esas líneas y que no quede nada. Miren, que no se vea así, que no se vea torcido, nada. Que se vea que justo calza una sobre la otra. Ahí está. La línea se vuelve casi del mismo color todo. No se ve más gruesa que la otra. Y hacemos el mismo proceso en la de abajo. 2, 3 centímetros. Y lo que hacemos es ajustarlo. Yo siempre muevo esto con las flechitas del teclado. Es un poquito más fácil para mover este tipo de piezas y llegarla a la medida exacta. Entonces, ya aquí tendríamos el frente. Que sería todo esto. Y tendríamos la parte trasera que es formada por esta pieza y esta pieza. Ahora necesitamos hacer la unión. ¿Sí? Y esta pieza que va a ir aquí a unir todo lo que es el reempaque. Para eso también le vamos a agregar otra pieza. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero ya no va a ser de 3 centímetros. Es solamente para sellar el reempaque. Así que va a ser la mitad de esa medida que ya tenemos. Ejemplo, 1.5 centímetros. Ahora sí, lo que puedo hacer es bajarlo nuevamente y que me quede organizada. Aquí ya yo lo tengo. Y esto que ya yo hice es mi plantilla de diseño, chicas. Chicas y chicos, ya esto es mi plantilla de diseño. Puedo empezar a crear mi diseño a partir de esta plantilla. Recuerden que no se va a cortar el acameo. Se va a cortar a mano ya que es una pieza cuadrada. Es súper fácil y normal. Si ustedes lo van a cortar con el acameo ya al final yo les explico qué es lo que tienen que hacer. Listo. Ahí está listo. Ay, hola, ¿cómo estás, Silvia? Saluditos. No tengo un taller físico o tienda física en la que pueda dar clases presenciales. Pero tal vez, cuando Dios lo permita, el año que viene o, bueno, esperemos que sea pronto, podamos tener un espacio para poder darles clases también presenciales. Listo. Miren, ¿se acuerdan que ya trabajamos lo que es la temática del Día del Padre, no? Entonces, más o menos, yo me voy a enfocar en utilizar esos mismos elementos que ya trabajamos para el Día del Padre. Así que voy a buscar el K-TOPPER o la caja, cualquiera de estos dos. Voy a buscar el cuadro. Y más o menos de esos mismos elementos yo voy a utilizar esos, ¿no? Pero igual les enseño. Voy a abrir el archivo, que es un poquito pesado. Mientras tanto, les leo. Por aquí voy al día. ¿Quiénes de ustedes mayormente diseñan con Silhouette Studio? Miren, yo tengo aquí el archivo y aparte les preparé un papel digital. Por aquí lo tengo. Yo diseñé este papel digital. Entonces, si ustedes descargan una imagen o un papel digital, lo que hacen es seleccionar ese archivo, arrastrarlo hasta el programa de Silhouette Studio. Disculpen que es aquí. Arrastro hasta Silhouette Studio y lo voy a soltar justo donde quiero. Este diseño se colocó de la manera horizontal, pero yo lo voy a arreglar para que quede así paradito. Si yo tengo una imagen y no está quedando de la forma que quiero, me voy a la parte derecha del programa de Silhouette, donde está la palética de colores. Me voy a los motivos de relleno. Me voy a las opciones avanzadas. Y lo que hago es rotar el motivo. Miren, ahí ya se modificó y se cambió. ¿Por qué quiero que las coronas estén así? Porque yo quiero que el reempaque tenga esta misma posición, de manera horizontal. Hola, Moni, saluditos, mi vida. Señora Gina, buenas noches. ¿Cómo está, señora Gina? Bueno, chicas, muchas bendiciones para ustedes también y espero que estén muy bien. Ahora, si ustedes notan, el sticker o los personajes o los que hay allí, los elementos se ven un poquito grandes. Miren, yo también puedo bajar la escala y hacerlos más pequeños. Siempre y cuando el papel me lo permita. Hay algunos papeles digitales, pues, que no me permiten, pero este, a pesar de todo, me lo va a permitir. Entonces, si lo quiero más grande o lo quiero más pequeño. Vamos a dejarlo como en 80. ¿Ven? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Yo también puedo agregar papeles digitales para la parte trasera. Lo que hago es copiar aquí y copiar aquí y ya tengo el mismo reempate. Resulta que a mí no me gusta que haya tanto muñequito. Todos tenemos diferentes gustos. Entonces, normal, puedo trabajar un color entero y lo que hago es venirme aquí a la barra de colores, selecciono el gotero y escojo el color que sea similar a lo que yo estoy trabajando como para que mantengamos la misma paleta de colores. Y yo selecciono el celeste y aquí también selecciono el mismo. Sí, esto es opcional. Algo que a mí siempre me gusta trabajar en los reempaques o en mis cajas o cuando trabajo con papeles digitales es que me gusta hacerle a mis piezas esas líneas segmentadas decorativas para que de manera que cuando todo esté armado haya como una división entre las piezas y resalte cada una. Yo lo que hago es seleccionar las piezas a las que le quiero aplicar ese desplazamiento. Me voy a la parte derecha en la ventana de estrellita que es la herramienta de aplicar desplazamientos le aplico un desplazamiento interno y es allí siempre lo dejo a la misma 0.2 centímetros. Y aquí lo que hago es elegir el tipo de línea que quiero. Como les digo siempre me gusta trabajar con línea segmentada y en cuanto a el color escojo un color que sea referente con la temática. Ejemplo, aquí con el mismo gotero me puedo venir y puedo tocar el azul y ya ahí lo tengo pero ahora esa línea necesita tener un grosor para que al momento de que yo lo imprima se pueda ver el color. Entonces yo lo que vengo es lo aumento y ya está. A 1, 1.5, 1.2 está muy bien. Si la pieza es más grande necesita el grosor ser más grande. Si la pieza es pequeña entonces necesita el grosor ser relgadito para que no se vea muy tosco. Ahora ya tengo prácticamente los reempaques aunque tengan pocos elementos se van a ver muy bonitos así que nos van a funcionar muy bien. Pero ustedes siempre notan que los reempaques siempre tienen algunos detallitos como estas notas que dicen alto en grasa saturada. Entonces nosotros con las mismas herramientas que tiene Silhouette lo podemos trabajar o podemos buscar uno en Google y nada más copiarlo pero reemplazarlo con alguna palabra algo en la temática algo que se vea bonito. Ejemplo yo me vengo aquí y formo la figura. Resulta que esta figura tiene seis lados. Bueno, cuando yo trabajo herramientas aquí yo elijo aquí se ve el número 5 aquí se ve el número 5 yo elijo que esta pieza tenga seis lados. Una vez que ya tengo esta pieza y ya yo no quiero modificarla más lo que voy a hacer es crear o convertir en trazado. Ya la convertí en trazado yo la voy a girar acá para que me quede derecha y a esta misma pieza le voy a hacer un duplicado. Esta la voy a pintar del color que yo quiera ejemplo blanco la pinto en blanquito le hago un duplicado y ahora voy a hacer este sobre marquito que ustedes le pueden ver acá. Maguita saludos hasta Guatemala ¿qué tal? Miren lo que le voy a hacer voy a hacer un desplazamiento interno más o menos yo siempre voy calculándoles más o menos va a ser aquí y luego a esa pieza que me quedó a esta le voy a hacer otro desplazamiento interno y ahí sí los voy a seleccionar los dos y voy a crear un trazado compuesto. Cuando yo creo un trazado compuesto esto se convierte en una pieza. Ejemplo vamos a hacerlo normal como lo manejan que es negro con blanco negro con con blanco y esta pieza la pinto en blanco voy a seleccionar las dos piezas a la vez y las voy a centrar y les voy a quitar el contorno acá yo puedo trabajarla de cualquier color si yo no quiero que sea negro porque es muy tosco para mí lo trabajo en azul e incluso lo puedo trabajar en una cartulina holográfica si tenemos la textura de ese tipo de cartulina ejemplo yo sí tengo pero ¿dónde estará? eso está aquí me voy a ir a mis temáticas me voy a ir a Super Mario que creo que la tengo es allí voy a buscar los PNGs y por aquí debe estar ven mira más o menos yo busco por internet una imagen referente la arrastro aquí a Silhouette y se la pinto a la pieza que quiero ¿qué pasa? a veces buscamos imágenes y no calzan correctamente pues no importa esa nos puede funcionar nos vamos aquí a la paleta de colores nos vamos a motivos de relleno y lo que hacemos en vez de rotar como hicimos hace rato es aumentarle su escala y ya está y la centramos le vamos a cambiar el color a esta marquito en negro para que pueda resaltar y listo ya tenemos aquí ahora siento que se pierde un poquito bueno yo voy y busco el contorno de esa figura y se lo aumento el color para que por lo menos tenga un poquito más de fuerza y listo ahora lo que voy a hacer es agrupar estas dos piezas para que nada se me mueva y ya está tamaño pequeñito y aquí lo que puedo colocarle es la letra P le puedo colocar te quiero le puedo colocar un corazón le puedo colocar la corona yo le voy a colocar el bigotico me parecía que me quedaba bien entonces que hago voy a buscar ese elemento png que yo ya tengo tengo ese bigotico aquí voy a desagrupar todo esto voy a copiar aquí y me voy a llevar para acá para ese chip ese bigotito y esa corona voy a usar esos mismos elementos ven y pongo y pongo mi bigotico aquí y si ustedes quieren pueden reemplazarlo en vez de colocar el bigote colocan la corona o colocan una palabra ahí está ahora esto lo voy a quitar de aquí ahora es momento de elegir qué va a ser ustedes saben que tanto pueden colocar un nombre completo acá como pueden decorarlo con algún personaje o algún elemento yo la voy a colocar como que la corona de principal pero la corona no va a ir solita así le vamos a hacer algún detallito bonito para que vaya en el fondo en el la corona puede ser tanto impresa como pudiese ser en una cartulina de color completo así que yo me voy aquí a mis papeles digitales que ya tengo guardado en mi biblioteca y la voy a pintar completamente toda de dorado porque la voy a sacar en cartulina espejo dorado le voy a aplicar un desplazamiento a esta coronita de 1.5 centímetros si lo ven muy grande nada más se lo bajan a uno y en vez de dejarla blanca le voy a hacer glitter y voy a jugar entre esas dos texturas de cartulina voy a usar la glitter y la espejo centro todo por si acaso lo he llegado a mover le quito los contornos para que no me fastidie mucho y lo agrupo y ya más o menos aquí me va quedando lo que sería lo que voy a colocarle en relieve a mi reempaque o que vaya en preso eso va a ser opcional pero tampoco quiero que vaya así solito entonces yo le quiero preparar como un fondito tipo una etiqueta para que vaya esa etiqueta en blanco luego la coronita junto con el nombre entonces ya tengo la etiqueta ahora voy a hacer otra el cuadro que yo pudiese utilizar para un reempaque lo puedo sacar de las mismas herramientas que me permite manejar siluete miren y ahí yo ya modifique ese borde y lo que hago es pintárselo de blanco más o menos voy calculando qué es lo que yo quiero y ya está y a esta pieza simplemente yo le puedo aplicar alguna textura y listo le voy a aplicar un desplazamiento adicional para colocárselo con azulito agarro los dos los agrupo y los centro la corona me la traigo al frente cuando esté trabajando mi reempaque a la corona le puedo dar textura a la parte blanca le puedo dar textura y ya queda ese detalle bonito listo ya tengo mis dos formas un fondo y ya tengo mi corona de manera que resalte ¿sí? al haber tantos elementos aquí en el papel digital y yo le coloque la corona sobre estos elementos se va a ver como que un poquito cargado al agregarle algún fondo bien sea un cuadrado un círculo lo que ustedes quieran como que ya bajan la intensidad de esos elementos y el enfoque se lo va a llevar lo que es la corona ¿bien? igual les va a quedar muy bonito ahora la corona la voy a hacer en relieve como les dije y aquí me queda el espacio para el nombre ahora ajá el papel se movió vamos a colocarlo aquí siempre cuando estamos diseñando movemos las cositas así que es súper importante antes de de hacer la impresión y de hacer todo verificar que todo esté correctamente es algo que siempre me pasa o es algo que le pasa a mis estudiantes es algo muy normal pero siempre es súper importante que lo revisen antes de mandar a imprimir más o menos ya tengo mi forma ya tengo todo lo que quiero ahora voy a trabajar con lo que sería las fuentes para poder aplicarle el texto como les dije y les vuelvo a repetir esto puede ser trabajado en relieves un reempaque si ustedes quieren muy elegante o un reempaque sencillo impreso entonces vienen y se agregan su texto y escriben lo que ustedes desean ejemplo yo voy a escribir el nombre de mi esposo para que mis angelitos le den su regalito ejemplo la palabra José o el nombre de él que es José listo una vez que yo tengo mi texto listo lo que voy a hacer es ir a buscar la fuente con la que yo quiero trabajar hay sin fin de fuentes chicas que ustedes pueden buscar en Dafoe que le pueden comprar a la misma tienda de siluet hay muchas hay unas parecidas otras no incluso pueden trabajar con diferentes fuentes y componer su propia letra o su propia fuente o la tipografía que quieren seleccionan el texto y ahora se van y van probando mira me gusta esta no me gusta esta si me gusta aquella pero ojo deben de considerar si ustedes lo van a cortar en cartulina el nombre para trabajarlo en relieve las letras que usen tienen que ser un poco gorditas para que no les cueste tanto cortarlos con la cameo si va a ser impresa no importa no pasa nada ustedes pueden elegir letras así súper delgaditas que no van a tener inconveniente pero si ustedes van a considerar un tipo de letra que vayan a cortar con la máquina hay que considerar que sea gordita yo vengo por aquí y voy probando ¿no? como en la temática hemos trabajado diferentes fuentes soy un poquito libre de elegir la que quiero así que no pasa nada en que yo haya utilizado en el cake top pero en el cuadro diferentes tipos de letra ¿ves? se ve bonito así que eso me permite que en el reempaque yo también pueda utilizar cualquier fuente o si ya trabajé un nombre y ya lo tengo listo pues lo que yo hago es venirme copiar el nombre y ajustarlo a la pieza que ahora esté personalizando se ve bonita pero no tiene acento eso es algo que siempre me pasa entonces lo que hago es ir a buscar otra letra otra fuente que en ese caso si tenga acento o si se vea ejemplo a ver si esto tiene acento vamos a buscar otra que tenga un acento bonito ejemplo esta tiene un acento le voy a dar desagrupar soltar ese trazado compuesto y me voy a quedar solamente con el acento ¿ven? y ahí ya yo formé la palabra para José ejemplo si a mí me gustara y eso a veces también lo podemos hacer si no me gusta esta J pues le pongo la J de otra fuente y listo no pasa nada pero yo creo que aquí una fuente cursiva que me gusta es la Penélope y yo creo que en ese lo puedo trabajar Penélope es una letra fácil de trabajar fácil de cortar y esta fuente es de la tienda de Silve miren funciona bien ahora aquí yo puedo elegir el color con que yo quiero ese texto puede ser en rojo y le puedo aplicar algunos desplazamientos ejemplo uno negro aquí ustedes van haciendo pruebas de colores siempre y es normal que ustedes la elijan ejemplo si quiero en José con glitter igual le quiero agregar un desplazamiento que si rojo chicas si ustedes quieren que les vaya mostrando algo en especial nada más me van dejando ahí en los mensajitos y ya yo por ahí me guío y les voy a ir haciendo una muestra aquí o una pequeña muestra de cómo ustedes pueden diseñar o crear lo que quieran le voy a aplicar un desplazamiento más pequeño y se lo voy a colocar en color rojito a ver cómo queda esto selecciono tres piezas y aquí arriba donde está el circulito y la cruz centro mis tres piezas a ver ahí está centradito voy a agruparlo y lo coloco y lo coloco aquí a esta coronita yo luego voy a hacer solo la muestra miren me puedo venir aquí y puedo a solo un clic colocarle piedrería que más o menos vea la referencia de donde yo puedo colocarle piedrería y que esto se vea bonito miren y ya ustedes cuando estén haciendo su empaque su cosa ya tienen su piedrería y este reempaque con solo esto se va a ver súper bonito se las voy a quitar y ya está miren hola Erika ¿cómo estás? buenas noches ahora vamos a trabajar la parte de diseño de aquí y la parte de diseño de acá aquí podemos agregar otros cuadritos ejemplo voy a agregar otro cuadrito acá pintar de blanco pero me lo voy a traer para acá donde yo le escriba alguna frase por ejemplo feliz día le voy a hacer un desplazamiento y lo voy a pintar de algún color desplazamiento pequeño lo pongo con aquí color azul lo centro se ven mis contornos así que denme en un ratito un contorno en rojo ahora sí voy a insertar voy a insertar esta figura que es con los bordes medio curvos acá en estos punticos rojos son sus ejes de agarre me permiten modificar qué tanto quiero ese ángulo de las esquinas que tenga curvatura entonces más o menos más o menos así está bien selecciono la forma con la que yo quiero trabajar más o menos el tamaño y ahí sí lo voy a pintar de blanco le agrego un desplazamiento del color que yo quiero trabajar ese fondo que le haga que le resalte azul o rojo es opcional elimino contornos y los agrupo y ahora sí esto está disponible o listo para que yo venga acá lo ponga chiquito y aquí agregue textos siempre todos los elementos decorativos casi el mismo reempaque nos va a dar como que las ideas aquí tiene el que dice alta en grasa saturada por aquí tiene otra cosita y por aquí tiene otra no necesariamente tenemos que recrearlo todo ay mira esto tiene esto esto y eso no pueden utilizar dos o tres elementos bonitos tipo reempaque y ya está y aquí colocamos por ejemplo la palabra que diga feliz día día acéptalo ahí listo lo vamos a reducir pequeño y le vamos a colocar su colorcito rojo o negro como ustedes quieran ahora miren algo que les voy a mostrar que sí he visto en alguno de los trabajos que han podido realizar una vez que ustedes elijan texto a veces no solo se debe quedar así a veces es necesario desagrupar y modificar algunas letras si ustedes notan aquí entre la F y la L hay mucha separación ejemplo ustedes lo que hacen es modificar exactamente las letras que quieren a veces la F o cualquier letra principal está muy bajita y a ustedes no les gusta entonces nada más lo que hacen es subirla tienen el derecho y ustedes son libres de modificar las fuentes antes de hacer las impresiones o los cortes ahora otro que me han preguntado por allí voy a aprovechar de hacerlo cómo hago si estas fuentes están separadas y yo toda la tipografía está separada a excepción de la L y la I ¿cómo hago yo para que esto se junte? hay dos opciones pueden trabajar con esta misma letra como guía utilizar esta misma hacer un corte por acá ejemplo no todas funcionan igual ¿no? y más o menos ver la puedo cortar por acá y ajustar esta parte acá de esta manera estas letras se acercan una con la otra y la pueden formar y esa misma pieza la duplican y se la agregan a toda su fuente siempre igual considerando que encaje ¿no? no todas van a encajar perfectamente así que tienen que hacer ciertas pruebas y encargarse de que sí de que encajen perfectamente ejemplo voy a poner esta aquí y esta aquí voy a bajarla un poquito y lo voy a modificar los puntos a esta letra y esto se los voy a eliminar a veces parece un poquito tedioso pero esta es la única manera en que lo podemos hacer pero sí va a funcionar les bien ahora si tienen que trabajar todo lo que es tema de diseño con paciencia e ir modificando sus nodos o sus puntos a su gusto pero sí les funciona ejemplo yo lo voy a duplicar esta pieza para poder seguirla agarrando como eje de agarre voy a fusionar todo y ahora una vez que está aquí yo le voy a modificar los nodos miren le voy aquí lo voy a suavizar ahí más o menos me va mostrando la fuente si hay puntos de más lo que hago es eliminarlos y los voy ajustando para que no se vea tan tosco la unión de una pieza con la otra miren ven a veces nada más nos da flojera de diseñar algunas cosas decimos es mucho trabajo pero realmente algunos detalles como esto hacen que nuestros proyectos se vean bien bonitos chicas así que siempre a la final vale la pena este que sobra aquí se lo elimino y ya está de esta manera cuando ustedes hagan su corte este se ve muy marcado ya va ahorita lo leo un momentito de esta manera cuando usted haga su corte ya la palabra feliz le sale junto la f si ya ustedes pueden ponerla incluso más grande si quieren que se vea mayúscula y listo hola nadine cómo estás mi vida y bueno pueden hacer lo mismo con la palabra día y deben hacer esas modificaciones julissa siluede estudio tiene una versión gratuita así que normal tú te buscas siluede set up y lo descargas en tu computadora y empiezas a hacer todas las prácticas de diseño tiene una versión básica y te permite manejar muchas herramientas hay unas herramientas que son de la versión business que solamente te facilitan el trabajo pero yo trabajé más de un año con la versión clásica gratuita y yo podía diseñar y crear me tomaba más tiempo algunas cosas pero podía crear si no tienen el momento de comprar la licencia business chévere va a llegar el momento que lo van a poder hacer y normal yo quiero aprender a hacer el ktoper cuándo es un curso desde cero y cuánto es el costo malu hams en la suscripción hemos trabajado clases de por ejemplo el ktoper del de cero entonces por allí cada mes voy dándoles diferentes clases piensa de reempaque de ktoper o cualquier elemento este se los enseñe a hacer en el team de suscriptores no todos los proyectos se maneja el mismo diseño pero son similares manejar las herramientas así que hola Erika cómo estás por ahí podemos aprender lo primero que les recomiendo es que descarguen el programa de Silve Studio en su computadora y empiecen a crear y a practicar y hacer las muestras de proyectos eligen un proyecto y lo terminan por completo verán que ahí se van a animar muchísimo miren como les dije vamos a hacer lo mismo aquí y casi la letra L es lo mismo que la letra D lo que yo hago es montarla aquí arriba y ya listo la tengo y voy a hacer lo mismo con la I pero ahí si debo hacer un corte para eso utilizo la que está aquí y lo que me permite es cortar si no se usar la cuchilla normal puede usar el borrador igual como si trabajáramos como el pine que nos enseñan en la escuela bueno esa misma hace lo mismo borrar y lo que hago si es aquí como girar un poquito para que me dé la forma una vez que más o menos ya lo ubique donde quiero lo vuelvo y lo fusiono y como ya lo fusioné ahora me voy a acercar y voy a modificar esos puntos miren si yo le doy doble clic a cualquier pieza que tengan ahí un cuadro un corazón o un texto ya que está trazado se activan estos puntos no se enloquen cuando lo vean porque a veces se ponen nerviosas esto nos permite modificarlos puedo eliminar algunos los que suavizar lo que hago más que nada es suavizarlo cuando estoy trabajando con las letras y lo que hago es modificarlos hasta que yo veo que mi letra está organizada correctamente y esto aquí y ya vamos a acercarnos un poquito más aquí hay un montón de puntito entonces lo que vamos a hacer es ir eliminando con cuidado pero sin deformar la fuente y aquí lo ajustamos agregar uno por aquí y ya y ahí tenemos toda nuestra fuente lista de lista voy a seleccionar todo y lo voy a agrupar siempre que estén trabajando bien sea un personaje o una figura y quieran reducir el tamaño háganlo haciéndolo desde las esquinas de esta manera no se les altera su diseño a menos que sea intencional y ustedes quieran alterar ese diseño pero yo voy a dejar normalito lo voy a ajustar pero para colocarlo aquí lo coloco aquí y todo lo que me quedó en mi escritorio lo eliminamos alejarnos para más o menos verlo como se llama el programa pero no sabía utilizarlo no te preocupes hay muchos vídeos en youtube yo también doy algunas clases gratuitas también tenemos suscripción en facebook y te enseñamos a utilizarlo pero más que nada que te enseñe alguien a utilizarlo es tú querer aprender a utilizarlo tal vez a veces no necesites ni siquiera ver clases tú solita empiezas prácticas prácticas y vas conociendo cada una de estas herramientas ve ya yo tengo aquí todo listo como yo quiero que salga recuerden que esto blanco está así porque yo quiero agregar textura si yo no quisiera agregar textura lo dejo así o le cambio el color le coloco otro papel o le coloco lo que me guste todos los diseños o todo lo que yo enseño es en base a lo que a mí me gusta o a mi experiencia hay muchas maneras de enseñar o hay muchas maneras de aprender lo pueden hacer de diferentes formas ahora cuando yo volteo mi reempaque cómo se llama la fuente Erika se llama la del que dice José se llama Penélope o Panélope esa de Siloede Studio y esta ya no me acuerdo déjame buscar aquí esta se llama no me acuerdo ya esa es déjame buscar el nombrecito yo la veo aquí más o menos la ubico dame un ratito todas las fuentes las pueden buscar la mayoría en Dafont como les dije pero déjenme que busque cuál era la que utilicé ahorita porque ya no me acuerdo de la que más me acuerdo es la de Panélope porque la uso casi en todo ahí no la encuentro y como ya lo desagrupe ya no puedo saber qué letra utilice tengo que volverla a buscar para poder decirles ay Dios a ver si yo agrego texto creo que va a salir aquí está balígle aquí está balígle ese es el nombre de la fuente que estoy utilizando para la palabra feliz día balígle y la fuente que utilicé para el nombre de José es Panélope o Penélope ah Penélope le doy copiar lo voy a dar aquí pegar y se los muestro para el nombre de José utilicé la fuente que se llama Penélope Penélope la Penélope la descargué desde la tienda de Silvede Studio vamos a echar esto para acá listo creo que por aquí moví algo ahorita pero ya cuando lo vaya a imprimir lo verifico ahora me faltaría hola Liz ¿cómo estás? Susi buenas noches si ya está un poquito mejor aquí tomando mis pastillas mi agua mi té y todo para mejorarme Yadira buenas noches Lourdes buenas noches mi vida ahora voy a hacer los elementos que están siempre por la parte de atrás ahí tienen la opción de agregar el código de barras y más o menos reemplazarlo igual por frases o por alguna figura o alguna forma que tenga estas rayitas de código de barras en Google hay varias opciones y aquí al ladito siempre tiene que ser un número y ustedes también pueden colocar tanto el logo de sus redes sociales como el logo como tal de su emprendimiento así que vamos a hacerlo con el logo de mi emprendimiento ya yo tengo por aquí en mis archivos mi logo lo que hago es venir y traérmelo pesa un montón así que va a demorar un poquito lo que lo voy a hacer es seleccionarlo miren sale esta pieza gigante así que lo voy a tocar y me voy a venir aquí y le voy a bajar la escala para que se vaya poniendo chiquito sin tener que estar moviendo todo y se me va alguna locura le sigo bajando la escala para que se me haga un más pequeño y ya está le voy a eliminar los marcos rojos y lo ajusto para acá y ese código de barra normal yo lo puedo el logo de mi emprendimiento lo pongo aquí bien y si ustedes no quieren colocar su logo pues entonces colocan el que tenga su número de teléfono y con todas sus redes sociales ejemplo yo tengo este también lo tengo en silencio tengo este y cualquiera de esos ustedes podrían utilizar listo y aquí vamos a ir a buscar un código de barra ejemplo vamos a hacer un ejemplo nos vamos a google y buscamos código de barra png hay muchas formas de encontrar incluso hay de cumpleaños hay de cada cosa porque hay muchas personas que crean todos estos elementos miren ejemplo este que tiene aquí así un mapa perfecto estos que pueden utilizarse para superhéroes para alguna temática vamos a ver si de casualidad hay algo que diga día del padre padres die miren más o menos tienen una referencia algo así vamos a utilizar este yo lo que puedo hacer es guardar esta imagen como se guarda en mi biblioteca en algún lugar lo guardo una carpeta específica luego lo que puedo hacer es irme a siluette me vengo aquí me voy al escritorio y busco ese elemento lo traigo listo ahora como ven tienen un montón de piecitas y lo que puedo intentar hacer de primera opción es crear un trazado para yo solamente quedarme con la parte negra y eliminar la parte blanca o todo lo que tiene la imagen voy aumentando el umbral hasta que todo lo que yo quiero se quede todo de amarillito le bajo la escala para que los bordes sean lo más prolijo posible y le voy a dar trazar y separar esperan un ratito porque los procesos de trazar las imágenes demoran a veces mucho por todo el proceso que hacen y también depende como esté su equipo a veces no tiene tanta memoria RAM o a veces no sé X lo que sea está muy cargado tiene muchos archivos y a veces eso dificulta Alexandra buenas noches y muchos saludos a Colombia miren les voy a mostrar un ejemplo de algo que es muy común como ustedes hacen trazado a veces les quedan partes blancas pero resulta que yo no las quiero me voy a venir a mi área de trazado pero en este caso en vez de trazar y separar yo lo que voy a darle aquí a trazar trazar es como dibujar exactamente esa zona me voy a enfocar solo aquí y le voy a dar a trazar lo que me va a hacer es hacer un dibujo prácticamente un dibujo de esa pieza entonces voy aquí lo muevo miren ahí quedó el dibujo y ahora voy a seleccionar estas piezas porque solamente me voy a quedar con las internas soltar trazados compuestos y se la voy a ubicar aquí a mi diseño y se la ubico aquí a mi diseño esto que está aquí ya lo puedo eliminar me voy a enfocar solamente en estas y le voy a acercar miren lo voy a ajustar que calce perfectamente ahora voy a seleccionar todo y yo en vez le voy a dar perdón le voy a dar una por una y le voy a dar a recortar a ver no recortar siempre me da risa que me confundo le voy a dar a sustraer si selecciono las dos y le voy a dar a sustraer si a usted no le funcionó en sustraer usted le da en recortar a veces las imágenes son un poquito especiales pero si no le funciona de una forma le funciona de la otra y listo ya tenemos aquí y lo que hacemos es mover este código de barra si ustedes pueden agregarle el nombre si ustedes quieren le vuelven a agregar agregar el código de barra le agregan la corona le agregan lo que ustedes quieran y ya hacen ese diseño ahí bien bonito y ahí vieron el que decía fatherly bueno también le pueden agregar eso o le podemos colocar por aquí el bigotito vamos a volver a duplicar este para volver a agarrar lo que sería el bigotito desagrupar y podemos hacerlo así y lo agrupamos listo ejemplo no me gusta que tenga estas líneas que se sobreponen aquí agarro mi cuchilla y me vengo y hago un corte completo y me quedo con lo que está aquí y lo agrupo y todo esto elimino ven y ya yo modifiqué mi pieza a mi gusto y ya lo trabajé como yo quiero ¿qué les va apareciendo? ahora si veo que todo está quedando muy vacío que resulta que no me gustó que lo quiero modificar aquí que lo quiero modificar allá lo hacemos se modifica y listo no pasa nada selecciono mi papel y listo ya lo agarré ahora ¿qué pasa? tiene mucho diseño atrás necesita un desplazamiento para que se pueda ver le agregamos un desplazamiento y lo pintamos en blanco le quitamos los contornos y listo ya él automáticamente queda ahí voy a seleccionar este y seleccionar este para reducirles el tamaño y ajustarlo ahí miren incluso puede ir aquí en el medio donde quiera y queda bien bonito ahora algo que vamos a considerar es que nuestro diseño esto va a salir azul esto va a salir azul porque es donde voy a hacer todos los pliegues a este lo voy a pintar igual que este listo ya lo tengo como no voy a hacer tanto voy a seleccionar ambos y este lo voy a colocar aquí más como en la mitad igual que el logo aquí bájalo un poquito del tamaño y ya está si ustedes no quieren colocar el logo lo pueden omitir normal lo quitan yo creo que se lo voy a quitar porque a mí no me gusta el morado no le combina ahí a nada Elizabeth muchísimas gracias bueno yo todo lo que hago lo diseño con siluete de estudio no realmente nunca he utilizado otro plotter de corte aunque tengo una Cricut nunca la he utilizado solamente la estrené la abrí hice unas pruebas y ya no sé qué tanto te funcionará este tipo de de diseño en la Scanscube no sé si funciona sin arte las herramientas se compran con una licencia business de siluete para tener estas otras opciones más sin embargo todo lo que yo estoy haciendo se puede hacer normal con las herramientas básicas voy a seleccionar todo y lo voy a agrupar porque hay una cosita que a mí me gusta hacerle a lo chispat ya lo tengo todo listo miren les voy a dar otra idea ejemplo si usted reempaque es para un papito y ustedes quieren darle una nota bien bonita ustedes aquí le pueden agregar un texto o un poema en la parte de acá ustedes pueden escribir vamos a buscar una frase mejor frase para día del padre ejemplo una frase el mejor papá del universo pocas palabras que lo significan todo ejemplo aquí que dice eres un superhéroe sin capa y un rey sin corona pero da igual para mí eres eso y mucho más papá ay esta me parece linda yo voy a hacer un recorte nada más para copiarme el texto voy acá y lo voy a colocar y lo vamos a escribir ¿les parece? quedará grabado si mi vida va a quedar grabado para que ustedes puedan hacer su práctica y lo hagan eres un superhéroe sin capa y un rey sin corona por eso le estamos regalando la corona coma pero da igual dos puntos y seguido ahí se quedaría a ver aquí teclado me confunde un poquito vamos a colocar este texto negro para que puedan ir viendo porque hasta yo ni veo pero para mí da igual agregamos la L para mí eres eso y mucho más papá para mí eres eso y mucho más papá ahora miren cuando ustedes están trabajando un texto y ustedes resulta ser que yo no quiero mi texto que sea así sino que quede más largo usted le da doble clic a su texto y le sale esta barrita azul lo que hacen es jalarla o halarla y así el texto se va modificando de acuerdo a como ustedes lo quieren ahí ven que quede para mí mucho más papá entonces ¿qué voy a hacer yo? me voy a traer mi texto aunque así me gusta yo igual lo voy a modificar este azul se movió aunque a mí me gusta yo por ejemplo le pondría a papá las letras en mayúscula miren la P mayúscula y aquí también para también se lo ponemos mayúscula y lo dejamos así ahora ¿qué voy a hacer? lo voy a desagrupar voy a verificar el texto eres un superhéroe sin capa y un rey sin corona pero da igual para mí eres eso y mucho más le vamos a agregar unos pignos de admiración la voy a agrandar también un poquito más para acá y le voy a dar desagrupar cuando yo le desagrupar puedo modificar ya todo esto a mi gusto puedo colocar una línea de un color la otra si quiero un rey por ejemplo en rojo superhéroe en rojo para que resalte y la palabra papá en azul también queda bonito y se lo colocamos más grande miren y aquí lo trabajamos ahora ¿qué hacemos? seleccionamos todo 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 lo que tenemos allí y lo agrupamos y lo que vamos a hacer es ajustarle el tamaño a la medida le quito los contornos rojos para que se aprecie bien los colores y lo coloco aquí donde yo quiero que vaya y ya como para los elementos laterales voy a acercarme para que lo vean hay alguna cosita que aquí también se puede modificar y es la separación que hay entre cada línea eso también lo pueden agregar una vez que están haciendo texto pero como ya lo estamos trabajando así selecciono todo y empiezo a subir de esta manera ahorro mucho espacio y la palabra rey sin corona igual lo podemos modificar para que quede como todo centradito eso se podía hacer antes pero bueno no importa también es que no se pueda no es que no se pueda trabajar ahora en este momento y papá justo aquí y ahí me queda y agarro todo y lo agrupo ahora lo voy a reducir su tamaño para que entre ahí en esa área esta la voy a agrandar un poquito pero sin tapar los puntitos a mí me gustan mucho esos puntitos listo y en las partes de acá tanto lo puedo reducir ya que me quedó como muy grande mejor lo reduzco y le agrego un desplazamiento en otro colorcito como para que esa pieza resalte 0.05 o 0.1 mi desplazamiento y le cambio el color azul rojo o el que yo quiera ahí quedó bien selecciono ambos los agrupo les elimino el color externo y ya está listo ahora ya tengo estos elementos de acá ya tengo mi texto bien bonito por aquí solamente ustedes se pueden dar cuenta que en los reempaques siempre los bordecitos le agregamos un detallito para que cuando tenga los dobleces se vea esa diferencia de color entonces si ya tenemos todo nuestro diseño ahora aquí así ya tenemos listo vamos a arreglarlo que todo esté centrado que todo esté organizadito que no vaya a chocar nada miren aquí ya tenemos todo que sí listo ahora necesito chicas hacer un rectángulo miren pero voy a considerar que inicie aquí y termine aquí y más o menos de un ancho de un centímetro o incluso un poco menos y a ese le voy a colocar un papel digital o luego cuando esté armado le voy a colocar una cinta yo lo voy a colocar dorado ejemplo lo voy a duplicar y también se lo voy a colocar aquí ahora yo ya le había hecho las líneas segmentadas internas pero entonces no se van a ver lo que voy a hacer es modificar todo lo que voy a hacer es modificar esas líneas para que así se vean ven aquí ya se ven aquí ya se ven no pasa nada si ustedes tienen un diseño lo quieren modificar no pasa nada ustedes son libres lo pueden hacer y se va a ver igualmente muy bonito todo su diseño miren ven ahí está vamos a seleccionar por aquí esta que está chiquitica y hacemos lo mismo y las ajustamos para que queden casi a medida del otro que está aquí hacemos lo mismo por aquí seleccionamos correctamente sobre las líneas segmentadas ahí y los ajustamos y de este lado también ya terminamos el diseño ya solamente queda imprimir aquí y ahí ya está listo y esto lo eliminamos miren así va a quedar lo que sería el diseño en digital y ya listo para que hagamos la impresión y ya lo armemos como les dije esto puede ser tanto en acabado en relieves como ustedes también podrían hacerlo solamente impreso y les va a quedar bonito ¿les gusta? está perfecto ¿verdad? ahora les había dicho una cosa si yo me llevo todo esto vamos a eliminar todo a mí me gusta dejar siempre limpio mi área de trabajo recuerden las fuentes valigle es la letra suelta y penélope es la letra más cursiva solo que a valigle la unimos para que sea fácil de cortar ejemplo valigle y penélope y este voy a hacerlo para un winter de 30 gramos que la medida de este chocolate es 15.7 así de largo y 5 centímetros punto 6 de alto ya saben elimino esto aquí y ya me queda ahora ejemplo ustedes no quieren cortar a mano que es flojera lo quieren imprimir quieren hacer un prínan cat y en ese prínan cat aprovechar y sacar dos o uno no importa si trabajan en una hoja A4 va a entrar creo que uno solo a ver va a entrar uno solo déjame ver si entra dos no no entra dos por poco no si entra dos chicas miren nada más un pedacito para otro lado y no importa le entraría a las dos le entraría dos reempaques para este chocolate en una hoja A4 no importa que se reduzca un pedacito acá chévere yo recomiendo que lo corten a mano pero si ustedes no yo no quiero Kimberly me da flojera soy mala con la tijera normal pueden activar la configuración para que la camión se los corte y lo que hacen es terminar el corte no se los recomiendo creo que lo ideal sería cortarlo a mano pero ahí se los dejo es como un bisturí y una regla pero cuando ustedes lleven esto a corte y es algo que siempre me preguntan ejemplo enviar se va a ver todo rojo todo todo rojo que les recomiendo yo hacer seleccionar esta pieza darle no cortar así irse nuevamente a diseño venir insertar un rectángulo que tenga la medida de todo el borde esto para mí es más factible que darle a cortar contorno externo sí siento que el borde el corte sale más prolijito y es más fácil de estar modificando modifican bien su cuadrito se van nuevamente a enviar ahí el cuadro está seleccionado le dan cortar bueno aunque ya está modificado y listo así de esta manera ustedes solamente van a cortar el contorno de esta forma o de la forma que quieran sí listo yo lo voy a eliminar porque yo lo voy a cortar normal a manito no me afecta que si no lo corta con la máquina así que apago mis marcas de registro y voy a colocar uno solito ahora miren atención ya yo lo tengo como voy a qué es lo que hago cuando estoy trabajando con Silhouette Studio en este momento tengo dos opciones si yo tengo impresora normal hago las configuraciones de acuerdo al papel que yo tenga ahora si yo no tengo impresora y me toca llevarlo a un fotocopiado para mandarlo imprimir también se puede hacer tú le puedes llevar el papel que tú necesitas hablar con la persona que te haga el favor te haga todo el tema de impresión pero no lo puedes llevar en este formato de Silhouette Studio porque mayormente las personas no tienen no tienen ese programa instalado tienes que llevar este archivo preparado bien sea en PDF que es lo más factible para que se lo lleves ¿no? ¿qué es lo que haces? Silhouette Studio tiene la opción si tienes la licencia Business de archivo de guardar este archivo en PDF miren tengo diferentes opciones o formatos para guardar PNG JPG SVG PDF que es portable documento format ¿no? normal lo puedo guardar en PDF si TES no tiene la licencia Business hay programas que pueden instalarle a su computadora para que les permita esta herramienta uno de estos programas es Bills ¿dónde estás? aquí lo tengo es que ya no lo uso nunca este que está acá B-U-L-L-Z-I-P PDF Printer Bullzip PDF Printer este programa ustedes lo instalan en su computadora y les va a permitir guardar estos archivos en PDF de esta manera en un pendrive o en su celular lo llevan a un fotocopiado y lo mandan a imprimir y listo no hay complique que si puedo diseñar en Silhouette sin embargo no tengo ploter de corte no tengo impresora se resuelve ustedes van a un lugar y listo ahora si yo tengo impresora y lo voy a hacer en mi casa pero lo voy a cortar a mano chévere mucho mejor me voy aquí a archivo me voy aquí ahí donde dice enviar a impresora me voy a ir a imprimir y me voy a ir a las preferencias de mi impresora ¿qué considero? ¿qué tipo de papel o qué tamaño voy a utilizar? ya en el diseño configure a 4 entonces esa configuración de papel tiene que ser la misma acá también a 4 la orientación normal yo no me meto con eso la mía está en vertical así que chévere ahora ¿qué tipo de papel voy a utilizar? algo que siempre siempre preguntan por allí para los reempaques o cheat pack se utiliza papel fotográfico de 115 gramos porque es un papel que el acabado va a quedar bonito es resistente porque si le cae una gotita de agua no se va a dañar pero es fácil de doblar entonces voy a poder hacerle el pliegue doblar pegar mover y crear mi reempaque papel fotográfico de 115 gramos y como es papel fotográfico mi impresora también me permite configurar ese acabado de ese papel a veces me dicen que se le corre la tinta bueno es que tienen que configurar correctamente el tipo de papel yo recomiendo el premium photo paper semi gloss o paper semi gloss en inglés es malo pero bueno esa configuración es correcta hoy a mí me funciona muy bien yo se las recomiendo premium photo paper semi gloss y la calidad es en alto si la mejor calidad posible perfecto le damos a aceptar y le damos a aplicar ahí de esta manera ya se aplicó ejemplo que yo diga ay será que configure correctamente el papel entonces me voy aquí a cancelar me voy a cancelar y aquí en las configuraciones de la página está la paginita en la parte derecha verifico tamaño de los medios a 4 ah está bien me vuelvo normal y lo imprimo no pasa nada hola maría buenas noches ven me vengo aquí a imprimir y voy a verificar y ahí todas esas preferencias ya están ven pero igual siempre les recomiendo verificar antes de hacer la impresión le doy a aceptar y le doy a imprimir ahí va a empezar a salir la impresión en mi computadora en mi normal en mi impresora y ya la vamos a armar va a ser todo impreso para que sea fácil ejemplo si ustedes no quieren que sea todo impreso y le van a hacer algún detalle bonito en y le van a hacer algún detalle bonito en relieve ustedes desagrupan estas piezas y eligen yo quiero esto en relieve yo quiero esto en relieve yo quiero esto en relieve y mandan a imprimir solo esto si mandan a imprimir solo esto y todas estas piezas las desagrupan y las mandan a cortar en los colores que ustedes quieren ven y listo quiero cartulina glitter esto antes lo voy a fusionar bien ejemplo esto también esto también y corto todas mis piezas en los colores que tengo acá solo luego lo pego todo en relieve le doy textura a las piezas que quiero y ya está ya lo voy a armar rapidito aquí con ustedes y van a ver cómo lo voy a doblar y ya mañana les muestro fotos cuando haga el mío en relieve para todo lo que sería el armado yo voy a utilizar esta cinta de doble cara que pueden ser de la roja o de la blanca no importa cualquiera de ellas dos pueden utilizar voy a enfocar aquí solamente mi mesa de trabajo cuando voy a armar listo ahí pueden ver disculpen que salen unas letritas por allá que dice draw cam bueno esa es la aplicación que utilizamos para poder utilizar este tipo de programas de manera gratuita y que podamos hacer un like así bien chévere y se vea díganme si ahí lo pueden ver bien chicas miren lo que voy a utilizar normal mi chocolate mi cinta de doble cara como les dije el papel que utilicé es foto papel fotográfico de acabado brillante que sería glossy de 115 gramos este paquetito trae 50 hojas normal pero todo depende de donde ustedes lo pongan van a utilizar lo que sería sus tijeritas por aquí por si acaso y a colocar otra por cualquiera de las dos y vamos a utilizar una regla de metal una regla de metal y su bisturí siempre que vayan a cortar para el tema de papelería creativa ustedes deben utilizar reglas de metal por su seguridad y para que no tengan problemas al momento de cortar porque si su bisturí tiene mucho filo y ustedes van a cortar sobre una regla de plástico lo que va a hacer es que se va a dañar porque eso me pasó se lo digo porque si me pasó no sabía y compré la primera regla que compré fue de plástico y no sirve reglas de metal y lo que vamos a hacer es cortar ay que bella iris miren ya mi impresión salió y mi impresión salió así miren como se ve ay que bonita ven ya la tengo lista se va a ver un poquito húmedo por la tinta estamos utilizando papel fotográfico de buena y con la máxima calidad entonces lo que hace es que la la tinta o el proceso de impresión es más lento entonces sale así ahora yo también tengo por aquí una planchita corrugadora esta también la vamos a utilizar la mía está bien viejita ¿no? pero ustedes lo pueden reemplazar por estas herramientas de hacer lo que es el plegado la voy a encender la mía calienta un poquito mientras que hacemos todo ahora lo que voy a hacer es cortar como les dije con la regla de metal y lo que voy a cortarlo es siguiendo el borde como un completo de mi diseño y corto y si no lo cortan con la tijera solo que queda un poquito más derecho ay pero este bisturí no tiene no tiene filo miren mi bisturí está bien destruido voy a buscar uno que tenga filo ¿no sirve? ¿si? bueno estos son los guerreros los poderosos son los que no son estéticos chicas no son estéticos para trabajar porque el mío es naranja pero funciona muy bien y vengo y hago mi cor yo que con mi bisturí bonito pero miren no corto vengo y hago mis cortes todo manual y de esta manera yo les confieso y les cuento que cuando yo inicié papelería creativa realmente no tenía ni siquiera computadora y yo todo 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 mis primeras cajas mis primeros packs mis primeras muestras todo lo hice completamente a mano así que si ustedes quieren iniciar o están aprendiendo no tener computadora o no tener como se llama o plotter de corte o impresoras te va a limitar nosotros siempre vamos a buscar la manera de hacerlo así no tengamos este tipo de herramientas ahora hola Yasmín como está te mando muchos saludos a México Iris te mando muchos saludos muchísimas gracias ahora aunque esta pieza no tiene un doblez normal ustedes saben que la guía es acá a la mitad entonces por ahí yo voy a calcular mi doblez miren yo me voy a enfocar de este lado y marco y de este lado que esto queda aquí derechito y ahí ya va a quedar derecho y marco ahora con mi herramienta una plegadera de preferencia la gufercita y allí lo doblo bien y voy a hacer lo mismo de este lado busco el centro de estas dos que podemos igual dejarla en el diseño de la marca pero no es necesario y busco estas dos también verifico que calce aquí perfectamente aquí también y ahora sí me vengo llevo los dos y le voy a doblar y listo ahora voy a hacer lo mismo con estas pero las voy a doblar hacia afuera pero aquí si tengo justo donde hace el término del diseño ahí es donde yo voy a doblar doblo hacia afuera doblo hacia afuera y mi guía va a hacer esa misma impresión le paso la plegadera por arriba y ya está y lo mismo voy a hacer de este lado ahora vean normal miren como lo voy a hacer me voy a guiar así ven y ahí tengo un doblez y ya me queda así ahora ¿qué es lo que voy a hacer en esta parte en esta unión voy a colocar cinta de doble cara la voy a colocar bien al extremo pueden elegir cualquiera de los dos lados para hacerlo cinta doble cara déjenme encontrar mi mitad aquí está si ustedes no tienen cinta doble cara ustedes lo pueden pegar con peguita normal no se preocupen hola Francis ¿cómo está? buenas noches miren vengo con mi cinta de doble cara y lo pego esto lo hago porque estoy en vivo y es más rápido pero bueno mayormente si uso cinta doble cara porque siempre ando apurado ahora también le voy a pegar cinta doble cara arriba y abajo que complete desde acá hasta allá pero esta cinta ahora si tiene que tocar todo el extremo o todo el borde de la impresión de mi chipa despego y voy a cortar por aquí está viendo bien y hago lo mismo de la parte de abajo completo miren y ya está y corto ahora lo primero que voy a hacer o la primera pieza que voy a pegar es este borde que está acá para este modelo de reempaque lo que voy a hacer es unir esta pieza con esto bien lo puedo hacer así y lo puedo hacer así hay que tener cuidado porque lo que pasa con la cinta doble contacto que donde pega ahí queda entonces voy a quitar este aquí un poquito aquí también voy a quitar este poquito aquí para que no quede ahí apretada y lo que voy a hacer es que voy a unir esta pieza con esta que me quede derechita y aquí también esta pieza con esta una vez que ya me quedan derechitas la voy a alar un poquito y listo ahí se quedó y tengo mi plegadera con cuidado le hago fuerza miren para que quede bien pegadita y ahora sí por la parte interna le voy a quitar de un lado la cinta de doble contacto miren y voy a sellar ese ladito ya ahí selló y ahora voy a colocar mi dulce dentro o mi reempaque yo le voy a doblar un poquito esta punta así para poder colocarlo ahí dentro y aquí arriba también voy a hacer lo mismo y él va a entrar perfectamente allí ahora voy a quitar la cinta de doble contacto del lado de arriba voy a aplastar desde aquí y ahí ya se sella ahora yo voy a elegir aquí qué lado quiero que se vea si quiero que se vea el poema la dedicatoria o si quiero que se vea mi logo con toda mi información las personas lo van a poder ver de los dos lados van a poder leer y también van a poder ver lo que sería su logo o sus redes sociales ahora como yo tengo una planchita chicas aquí que ya les dije que es la de corrugar si ustedes tienen otra lo que hacen es protegerla si está caliente van a protegerla con algún papel o algo para que no se les vaya a dañar la impresión y la van a aplastar o utilizan normal ustedes su su plegaderita o su corrugadora esa es mejor solo que la mía todavía no llega aquí ya la tengo y voy a hacer lo mismo de este lado ¿por qué no lo hago directo? porque es impresión y como mi plancha calienta me quita la tinta la impresión hola Maribel buenas noches esa yo las compro en Isis Craft o en Sinergia Boutique acá mismo en Perú y ahí ya quedó ejemplo yo puedo reemplazar esta impresión por alguna cinta y quedaría bien bonito ahí lo pueden ver bien así así ya tengo listo mi reempaque y aprovecho de mostrarle pues las piezas que ya hicimos para el día del padre y combinan perfectamente con ellas miren que les va a combinar perfectamente yo les voy a dejar este archivo ahorita de regalo allí para que ustedes lo puedan modificar lo puedan trabajar y ahí está el cake top entonces ustedes pueden armar una linda bandejita y regalar todos esos elementos lofaced primero es lo es que